Hola, bienvenidos a nuestro canal de la zona número 85. A continuación hablaremos de la evaluación educativa en preescolar. La evaluación es un proceso sistemático y continuo en el ámbito educativo en el cual se registran los logros, dificultades y áreas de oportunidad. Existen tres tipos de evaluación, diagnóstica, formativa y sumativa. La evaluación diagnóstica es un instrumento que se aplica al inicio del ciclo escolar para conocer las habilidades con las que cuentan nuestros alumnos. La evaluación formativa registra los avances y dificultades que los alumnos van teniendo a lo largo del ciclo escolar. La función es mejorar la intervención en un momento determinado y permite valorar si la planeación requiere ajustes y adaptarlas a las necesidades. La evaluación sumativa promueve que se obtenga una evaluación global del grado de avance en el logro de los aprendizajes esperados. La evaluación nos permite fortalecer y consolidar los aprendizajes, promueve en los docentes la reflexión, toma de decisiones, transformación y análisis. Algunos instrumentos para evaluar es el diario de la educadora, guía de observaciones, listas de cotejo. Si te gustó nuestro video, suscríbete al canal y no olvides darle like. Gracias. Gracias.